El que roba a su padre y a su madre y dice, ¿qué tiene de malo? Es igual que un asesino. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semante de segundo año de bachillerato, pues mi asistente vamos a explicar el literal C que tiene que ver con el 1.5 desplazamientos paralelos. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita, así como también mi asistente se vayan sufriendo al canal Rugaman, el canal de los guanacos, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? 100% salvadoreño de corazón, ¿verdad? Así como también le den like al video para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma que estamos seguros, mi asistente, que todavía nos hace falta llegar a más personas. Pero eso va a depender de los chicos que siempre le den like al video, le den like al video y le den like al video, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahora, determina la ecuación, ojo, quieren que determinemos la ecuación, ajá, de la parábola desplazada h unidades horizontalmente y k unidades verticalmente en cada literal, el que tenemos acá. Ah, nosotros aprendimos de que según lo que tenemos acá, mi asistente, de y es igual a menos x al cuadrado. Bueno, primeramente vamos a hacer lo siguiente, se cambia y, que tenemos acá, por y menos k. Y luego, según lo que tenemos, aquí tenemos x. Entonces, como segundo paso, vamos a hacer lo siguiente, se cambia x, ¿por quién? Por x menos h. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso significa que en este momento nos vamos a echar ese piquete, mi asistente. De en vez de y, bueno, ¿qué te parece si ponemos la ecuación? Pongámosla, pues, nuevamente, ahí lo tenemos. Ahora, de en vez de y, vamos a poner y menos k. Igual, menos, y de en vez de x, vamos a poner esta expresión. Que lo vamos a dejar en paréntesis, x menos h, elevado al cuadrado. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, vamos a sustituir estos valores, mi asistente. Y menos, y k vale menos uno. Dejémoslo en paréntesis por este signo menos de forma que tenemos ahí, ¿verdad? Igual, menos, abrimos paréntesis, x menos h, que es uno. Cerramos al cuadrado. Ahora, luego decimos acá, menos por menos da más. Decimos acá, menos, paréntesis, x menos uno, cerramos al cuadrado. Luego, ¿qué vamos a hacer? O los chicos pueden dejar la respuesta así, o lo pueden dejar despejado y, que es lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, aquí está positivo, pasa con signo cambiado. Entonces, me quedaría, y va a ser igual a menos paréntesis, x menos uno, cerramos paréntesis al cuadrado. Y dijimos que está positivo, pasa negativo. Y, prácticamente, mi asistente, esta sería la ecuación de la parábola. Bueno, pues, ¿te gustó el video? Dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.